Quiero aprovechar mi corazón para apagar mi loco amor que más que amor es un sufrir y a mí vengo para eso a borrar últimos besos en los besos de otras bocas si su amor fue fluido y familia porque causa siempre mi alma es la cruel preocupación Quiero por los dos mi compasar para después poder brindar por los fracasos de ayer No estarías de escuchar su risa loca y sentir con tu amigo tanto fuego su estipulación Agustias es sentirme abandonado y pensarlo por su lado pronto, pronto no estarías de escuchar su risa y mojero No estarías de escuchar su risa No estarías de escuchar su risa no estarías de escuchar yo Yo por mi amor Música y así de que no puedo más vivir. Esta mi triste soledad te toca de las rosas modernas, te toca de las rosas modernas de mi joven tú.